¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Qué barbaridad! ¡Tira el manual! ¿Regula la velocidad? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Suscríbete! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Soto, foto con él! 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 ¡Gracias! 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 ¡En la segunda vida! ¡Van feliz y nada! Tan vacinas puedes ver これas ¡Gracias! ¡En el demais! ¡Gracias! ¿Querρίmias el equipo? ¡Han fiestas! ¡Se te beginnotice! Por dentro, por dentro tú, Julio por fuera. Julio, Julio, tú por fuera. Dale, dale, veníase ahí. Dale, dale, veníase ahí. Dale, 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 chores. Dale, dale,kkeén. ¡Sigue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven las remanes! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Gracias. 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 ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pere, Pere! ¡Gracias! 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 ¡Más velocidad! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.